Esto quiero hablar ahora. Por último, un repaso de examen oral no es escrito. Este... Si tiene alguna observación, adelante. Pónganse como... Por aquí queda alguna silla, ¿eh? Observaciones, a ver. Preguntas, cuestiones, proposiciones. Este es el momento. Bueno, fíjense que... A mí me gusta llamarle a este seminario, Seminario de Ciencias Toltecas. ¿Por qué? ¿Cómo le llamaba la cultura a un mesoamericano? ¿Cuál era el nombre propio de aquella cultura? Le llamaban Toltecayox. Eso es náhuatl. En otras lenguas, como por ejemplo en maya, se le llamaba Tolteca, si fue náhuatl. Vamos a estudiar la palabra Toltecayox. Fíjense que... Se la voy a escribir en el fonético, ¿eh? Para que no haya confusión en cómo se pronuncia. La palabra Toltecayox viene de la raíz Tol. Más teca, que quiere decir persona o aquel que, o el miembro de una sociedad. Más yo, que es un sufijo abstracto. Que quiere decir condición genérica de algo. Oye, ¿y por aquí sí ya se? Sí. Entonces, Toltecayox significa la condición genérica de aquellos que participan de esta raíz. Y esta raíz es la importante. La palabra Toltecayox, por supuesto, es gentilicio. Digo, es el abstracto de este gentilicio. Tolteca. ¿Qué quiere decir persona culta? Ese gentilicio es el singular de este otro. Tolteca. Es españolista, Tolteca. Simplemente y es la palabra que usamos por lo general. Así que, plural, singular. Técatl, quiere decir aquel que participa de esta condición. Esa raíz Tol, es muy antigua. Es una de esas raíces que se mantienen en las lenguas. Pasan las lenguas y se mantienen esas raíces. Esa raíz Tol, de hecho, aparece en el español. Esa raíz Tol, en la raíz Tol, que le da nombre al tallo, o al tronco de las plantas. Y aparece en el español, en esa palabra Tule, que en realidad viene del latín, aunque también aparece en náhuatl. Esa raíz Tol le dio nombre desde hace mucho tiempo a los macizos de Tule y a los tallos de los árboles. Es por eso que aparece en muchísimas ciudades y pueblos, sobre todo, y caseríos del viejo mundo, sobre todo en la zona de Siberia, Mongolia, incluso en Rusia, todavía en una parte de Rusia, hay una gran ciudad de tres y medio millones de habitantes que se llama Tula. Tula es la españolización del náhuatl Tornam. Esa misma raíz Tol. Fíjense que, en mi opinión, este sentido de tallo, o junco le llegó a dar nombre a ciudades, primero porque los juncos forman macizos. Y eso fue una metáfora de la agrupación de las personas. Y ese sentido todavía se notaba en Anáhuatl, porque al hablar de Tolteca, también se dibujaba un junco para empezar. El jeroglífico, con el que se escribía esto, por supuesto no se escribía con estas letras, se lo escribía así, un cuadrito, que significa lugar, vale, por tecatí, y unos juncos. Y quiere decir comunidad. También creo que hay otra razón, sobre todo en Eurasia. Y es que las primeras ciudades tenían empalizadas, y eso las distinguía de los meros casariosos. Una ciudad amurallada, y las primeras murallas eran empalizadas, por supuesto tenía cosas que defender. Entonces ahí se guardaba el grano, ahí empezaron a surgir clases sociales, ahí hubo excedentes, y se creó la cultura. Y por eso es que la lengua náhuatl, Tolan o Tula, es el nombre de las capitales, no de cualquier ciudad, sino de las capitales. Esta ciudad donde estamos se llamaba Tolan-Tenochtitlan. Este, no sé. Teotihuaca se llamaba Tolan-Tiotihuaca, y así sucesivamente. No, el nombre de Tula no se aplicaba solo a la actual ciudad de Tula, en Hidalgo. De hecho, esa ciudad se llamaba Tolan-Chicocotitla. Así que, Tolan es un etilicio genérico, es un nombre genérico para capitales. Porque hay una silla en Ica, por supuesto, la capital no solo se llamaba capital, tenía su apellido también. Después que llegaron los españoles, todo esto se fue perdiendo, y desde hace más o menos 72 años, se le empezó a llamar Tula, la actual ciudad de Tula, y la torteca se restringió a la actual ciudad de Tula, en Hidalgo. Y de ahí, en la academia todavía se dice que la torteca es una condición étnica. Sin embargo, no queda ningún documento mesoamericano que diga que la tortequidad es un producto étnico, es producto de un pueblo. Siempre dicen que la tortequidad es una condición general de todos los anahuacas. Así de sencilla. Los primeros diccionarios de la lengua lo decía muy claro. En 1571 se publicó el primer diccionario de Nahuatl. El padre Molina ya dice, tortecayo, dos puntos, arte para vivir. No dice, tortecayo es producto de lo que pasa en Tula. No, no, no. Tortecayo, arte para vivir. Esa simple consideración, que las fuentes dicen una cosa, hace que varios antropólogos traten de rescatar el concepto de tortequidad. Y el doctor, tortecayo, principalmente, Lorece Yurné y Florescano, por ejemplo, que le ha dedicado un buen libro a eso. Y la academia se está hablando. Sin embargo, los académicos sienten resistencia a aceptar que los mesoamericanos tuvieran un nombre específico para designar a la cultura. Porque en el trasfondo de los estudios mesoamericanos está la idea de que ni siquiera llegaban a cultura. O si no, era una cultura menor. La palabra civilización, tú la asocias con Mesoamérica y simplemente, pues, te filtan de Nueva Era. Entonces, no importa lo que diga la fuente, importa el prejuicio. Aquí no tenemos que ver con ese prejuicio. No nos importa lo que piensen en la academia. Entonces, vamos a usar la palabra torteca en su sentido original, es decir, como cultura. Y le vamos a llamar este calendario, calendario torteca. Como le decían los mexicas. Los mexicas le llamaban al calendario que estamos estudiando. A ver, ¿quién se acuerda? Es una composición. ¿Eh? Tonal Machito es un nombre que le damos, bueno, también es antiguo. Es una palabra que quiere decir el modelo de los días. El mecanismo, el artificio de los días. Pero el nombre propio. Es decir, eso es un apodo, eso te describe. Tonal Machito quiere decir, esto se mueve así. Pero nombre propio, nombre de aboleco. Le decían, Tolteca Xiu Tlapuali. Tolteca Xiu Tlapuali. ¿Qué quiere decir? Tlapuali, cuenta. Xiu Año. La cuenta torteca o la cuenta culta de los años. Esto para distinguirlo de otras cuentas que eran agrícolas y demás que no eran cultas. Es decir, no tenía precisión astronómica. Tolteca Xiu Tlapuali. ¿Puede repetir? Tlapuali o Tlapuali o Tlapuali significa cuenta. Contejo. Xiu es la contracción de Xiu. Tolteca Xiu Tlapuali, que quiere decir año. Tolteca. Quiere decir algo culto, algo refinado. Por ejemplo, la distinción entre este vaso y una jarra bien hecha es que la jarra bien hecha se llamaba jarra torteca. Así que era como un apelativo genérico de la cultura. De hecho, hay muchas palabras con esa, ya sea la raíz o el término completo en los diccionarios. Y vale la pena buscarlo para ver realmente qué pensaban en el pasado. Esto va a ser una tónica de estas clases. Tratar de ponernos el pellejo de los pasados a través de las fuentes. ¿Ves? Luego, vamos a recurrir en lo posible a lo que dicen las fuentes. No a lo que dicen los antropólogos que dicen las fuentes. ¿Ves? Porque no falta por ahí el antropólogo que sí te dio oídas y termina comiéndose la palabra principal o invirtiéndola. O cosas peores. Inventando cosas y demás. Luego vamos a las fuentes. Yo les voy a traer fuentes para que lean ahí textuales y van a poder verificarlos. Y entramos en otro elemento. La verificación. Fíjate que si, no sé. Si a ti te pagan con un billete de mil, ¿qué tú haces? Lo frotas. Lo verificas. ¿Ok? Pero si viene un abuelo en nombre de la tradición y te dice el calendario, ¿ahora sí qué haces? Yo pregunto. ¿Vale más un billete que la raíz? ¿Por qué no verificar las raíces? ¿Por qué aceptar simplemente lo que dice el abuelo? Si el abuelo se equivoca, lo está inventando. La estátera es clorótica. O si el abuelo del abuelo estaba mal. ¿Puede pasar? ¿O no? Si el abuelo dice algo diferente de lo que dice una piedra, una pirámide, el trazo de una ciudad. ¿Lo vamos a dejar llevar por la sugestión, por la impresión, por la pompa, por las plumas? ¿O vamos a verificar? Entonces, en esta escuela vamos a tratar de verificar lo posible. Y si no nos da la cuenta, vamos a volverla a hacer. No me digan, no es por la autoridad de fulano. No, autoridades no. Aquí la autoridad son las piedras. Y en las piedras de Anáhuac quedaron miles y miles y miles de fechas. De hecho, teniendo en cuenta que la arqueología quizás haya descubierto el 1%, puede haber habido cientos de miles o quizás millones de fechas durante mucho tiempo en Anáhuac. Entonces, no tiene sentido recurrir a la autoridad de nadie moderno, que por muy viejo que sea, no pasa el siglo XX, cuando hay tanto campo para investigar la realidad. Pero, fíjense que aquí les puse un mapa que refleja algo. Para empezar, el mapa está orientado con el norte hacia arriba. Un mesoamericano no lo habría puesto así. Un mesoamericano, ¿qué habría puesto para arriba? El oriente. ¿Por qué? Porque dice del sur. Hombre, está de frente, de frente al sol. Y entonces, ¿cómo le hubiera llamado al norte? ¿El rumbo del A? ¿El rumbo del A? ¿El rumbo de la izquierda? Y azul lo hubiera llamado el rumbo de la derecha. Y al oeste lo hubiera llamado atrás. En otras palabras, estas referencias locativas, relativas, las vamos a encontrar muchísimo en los términos calendáricos y cosmogónicos. Y hay que entender por qué. Es que ellos no veían el universo como nosotros, lo veían diferente. Pero bueno, haciendo una traducción, vamos a poner el mapa como estamos adaptados a ver. Vamos a encontrar en este mapa un epicentro. ¿Qué pasó históricamente en este sitio? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Olmecas. Exacto. Ahí hay una cosa que se llama en arqueología el triángulo nuclear Olmeca. Porque es como una especie de triángulo marcado por las principales capitales Olmecas que están cerca. Y casi todas las demás ciudades grandes están ahí. Bueno, se han encontrado muchas otras ciudades Olmecas, incluso bastante grandecitas, fuera del triángulo. No quiere decir que los Olmecas estuvieran solo ahí, sino que ahí ubicaron sus principales capitales. Es evidente que ahí surgía la cultura. Las mejores piezas Olmecas son exactamente de esa zona. Y si estudias Mesoamérica, vas a ver que en esa zona surgen las primeras muestras de alta cultura. Es decir, ya cuando se sale de una sociedad aldeana que simplemente hacía figuritas de cerámica, a una sociedad que ya podía darse el lujo de hacer templos de piedra, enormes cabezas, no sé, cosas que demoran años. Es decir, una sociedad que podía mantener clases sociales. Eso surge ahí, en esa zona. A partir de esa zona se organiza el mapa, no solo de la cultura de Anáhuac, sino incluso el mapa cosmogónico. Ahorita no vamos a tratar de eso, pero si tratamos de arqueatronomía van a ver la importancia de estas coordenadas para entender el mecanismo de calendario y en general el mecanismo de la cosmovisión. No son arbitrarias. Quiero decirles que aquí está... A ver, ¿qué línea es esta? Es una marca astronómica muy importante. Aquí abajo están los 13 grados, otra marca muy importante. Todo esto está en relación con una marca que debe haber ahí abajo. ¿Qué cosa es? El ecuador que parte en 2, en fin. Todo eso lo vamos a ver en la arqueastronomía, que es la disciplina científica que trata de explicar el sentido astronómico de los edificios, de los trazos de ciudades. Y aquí no vamos a atrever incluso a tratar de explicar del territorio. Pero todo sobre un alfabeto, sobre una base de comprensión calendárica. El calendario es como decir el alfabeto para entender Anáhuac. El calendario te da los signos y te da los números y te da las coordenadas. Esta es la siguiente, por favor. Les traje esta foto. ¿Distinguen aquí la fecha? ¿Cuál es? 1555. 1555. Obviamente esto ya es una inscripción cristiana sobre una inscripción mixteca. Es decir, mesoamericana, Anáhuaca. La diferencia de calidad nos habla de la diferencia de atención, la diferencia de sentido que tenían los calendarios, o que tienen los calendarios, para la cultura cristiana y para la cultura anáhuaca. La cultura anáhuaca no se hubiera permitido jamás una cosa así, y menos en el pórtico de una iglesia. Jamás. Jamás. Dedicado a buenos relieves, incluso a edificios pequeñitos. A veces aparecen en la montaña donde no hay ni edificios. Como esos que han descubierto ahí en el levado de Toluca y demás. No hay, ni siquiera podía verlo la gente y hacían un buen relieve. ¿Con qué? Con una fecha. Eso es algo que llama la atención. En cambio, nuestra cultura, bueno, más o menos le basta ubicar esto a un consecutivo de sólo 1.555 años, es decir, de cósmico no tiene mucho, y labrarlo como de lugar, sólo para marcar. Esto de por sí abre una reflexión. Y es la diferencia como dos culturas consideraban el tiempo. Para una cultura el tiempo era simplemente una continuidad, marcada preferiblemente a partir del propio profeta, para saber cuántos años han pasado. Ni siquiera hay días.